Yo confié en ti y tú no cumpliste tu palabra. Bueno, la persona no cumplió su palabra, pero yo elijo qué quiero hacer con eso. Una persona en quien tú confías y después terminas lastimado, lastimada, es una lección que te está enseñando algo bien importante. Que tu dolor no viene de lo que hizo o no hizo el otro. Tu dolor viene de la dependencia que tú tenías de que cumplieran tus expectativas. Yo sé, y una parte del ego se va a resistir a esto y va a decir, no, la gente tiene que tratarte bonito y tiene que ser bueno contigo. Y es como, no. Lo que termina sucediendo es que la vida te está enseñando a dejar de resistir, dejar de juzgar y empezar a confiar, no porque esperas que el otro haga lo que tú quieres que haga. Empiezas a confiar porque quieres tener experiencias y porque te crees capaz de superar lo que sea y te crees capaz de crear en tu vida lo que sea. Entonces, realmente no estás confiando en la persona equivocada. Estás confiando precisamente en la persona perfecta para que aprendas lo que tengas que aprender. Cuando entendemos que aquí hay un proceso mucho más grande que solo en la experiencia y el dolor, que realmente te está enseñando algo para convertirte en tu versión más completa, cambia la forma en que percibimos a esas personas. Podemos agradecerle al gran maestro que vino a herirme para que yo pudiera entender esas cosas acerca de mí. Porque realmente nadie te hace nada. Las personas simplemente hacen cosas y cada quien elige cómo interpretarlo. Yo confié en ti y tú no cumpliste tu palabra. Bueno, la persona no cumplió su palabra, pero yo elijo qué quiero hacer con eso. Si me duele, tengo que empezar a preguntarme, a ver, ¿por qué te duele lo que otra persona eligió hacer con su vida? Y tú vas a dar cuenta que era por las expectativas que yo tenía de ellos. No porque lo que hicieron, es porque hicieron algo diferente a lo que yo esperaba. Y me cuesta trabajo lidiar cuando las cosas no suceden como yo espero. ¿Verdad? Chistosamente, cuando empezamos a trascender esas cuestiones, cuando podemos atravesar esos triángulos de conciencia, como vamos a aprender a hacer, por cierto, en ese taller increíble, cuando aprendemos a trascender esos triángulos de conciencia, lo que empieza a pasar es que cuando tú aprendes una lección que la vida trae para ti, no se te vuelve a repetir. El universo no desperdice energía. Si ya aprendiste tu lección, no te la vuelve a repetir, ¿sabes? Problema, cuando la repetimos, la repetimos, la repetimos, porque no aprendemos la lección y continuamos dependiendo de otros para ser felices. Decimos, confío en ti, pero realmente no estás diciendo confío en ti. Estás diciendo, deposito mi corazoncito en tus manos y ojalá y tú no lo hagas mierda. Es básicamente lo que estamos haciendo. Cuando digo, confío en ti, estamos diciendo, voy a depender emocionalmente de ti, por favor, no me lastimes. Y eso no es confianza. Eso no es amor. Eso no es confianza. Eso es, me siento incompleto y necesito a ver quién me completa. Y saben que se los digo con, muy directamente, pero con todo el amor del mundo, gente increíble, porque a mí no me importa lo que la otra persona haya o no haya hecho. Yo quiero que tú sanes. Yo quiero que tú trasciendas esto y te conviertas en ese ser grande, poderoso creador que ya eres, solo que muchas veces no, estás atrapado debajo de capas de miedos o resistencias, ¿verdad? Por eso nuevamente, nos recomiendo muchísimo, quieren realmente expresarse como seres completos y crear su obra de arte. Vamos a empezar a diseñarlo y crearlo. Vamos a soltarlo, que no nos sirve construir lo que sí queremos. Vamos a adquirir las herramientas para hacer eso. Ven con nosotros. Únense, este es totalmente gratuito, por única vez en el año para todo el mundo. Quiero verte crecer, quiero que este sea el mejor año de tu vida, así que vamos a hacerlo, vamos a crearlo. Vayan a www.desprende.com y nos vemos por allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!